Hoy verás el sol brillar cada vez que mires por tu ventana Y hoy me dirás que quieres más cuando te despiertes a mi lado Y hoy sin dudar te daré mucho más Y ya lo verás, te daré mucho más Memorias al azar Te transportan a un pasado muy grano Aprenderás cómo actuar Cuando te levantes y verás que no hay nadie Si me dudaré te daré mucho más Y ya lo verás, te daré mucho más Ya lo verás, te daré mucho más Si me dudaré te daré mucho más Ya lo verás, te daré mucho más Ya lo verás, te daré mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Mucho más